¿Por qué? ¿Por qué tu corazón llora? ¡Oh! ¡El principio de cuantan de ahí! ¡Día Nueva Rosa! Una y veinte ¡Sasá! ¡Ahora sí! ¡Van a seguir conquistando a Buenos Aires! ¡Con el número uno del principio de cuantanio! ¡Chiricabí! ¡La reina de Chumetín! ¡Qué bien! Fuerte amor, tu corazón llora Te he tenido dolor, estaba a tu lado ¡Daelito! Siente el amor que tú te das ¡Déjate jamás! Mi amor es tan grande Que jamás podré olvidar Mi amor es tan grande Que jamás podré olvidar ¡Sapito! ¡Carrillo! ¡Yani! ¡Chano Berrocal! ¡El Majo! ¡Sapito el único! ¡Enrico Charrillo! ¡Van a Sampito! ¡Manuel! ¡Ahí! ¡Manuel! ¡Me cantaste con vos! ¡Manuel! Par de amor, tu corazón llora Tener dolor, estaba a tu lado Yo estoy Siente el amor que tú te das ¡Daelito jamás! Mi amor es tan grande Que jamás podré olvidar Mi amor es tan grande Que jamás podré olvidar Por tu amor Tanto llorando Por tu amor Yo lloría Por tu amor Tanta ansuría Por tu amor Me ha hecho ese día ¡Daelito! ¡Para bebé! ¡Para Carlos! ¡Para Jany! ¡Estemani! ¡Más conocido como Sampita ¡Sampitar! ¡Ansi! ¡Para tomar! ¡Anda llorando! ¡Ay no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo te abro la herida, tu amor, tan ansiedad Te canta, el bueno para el pueblo, el príncipe de la juventudio Mi dolor se se va a ganar cuando te veo No te puedo dejar tu soledad Mi dolor se se va a ganar cuando te sorprendí No me hace ser lo que quería No me hace ser, porque quería No me hace ser, porque quería Mi dolor se se va a ganar Algo se hace ser, algo se hace sería Ernesto Ballesteros René Mori André Ida a la boteta Pacheco Aomachi Mori Rosales Agüita para ti Beatriz Tranquilo Mori Mi dolor se se va a ganar cuando te veo No te puedo dejar tu soledad 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 Que no pese a ti, que diría, que ese ser que quería Dele que iría, de dolor, de suerte a no sentirte, a sentirte Hasta cuando seguiré con mi dolor, y solo Dios asistirá mi traición Hasta cuando seguiré con mi dolor, y solo Dios asistirá mi traición Quiero que sientes el calor de mis besos Que no pese a ti, alegría nuestro amor, quiero que sientes el calor de mis besos Que no pese a ti, alegría nuestro amor Y acariciar en tu piel con mis manos Y sentir el fuego corto en el amor Y acariciar en tu piel con mis manos Y sentir el fuego corto en el amor Quiero que sientan el calor en el sol Quiero que sientan el calor en el sol Quiero que sientan el calor en el sol Y acariciar en tu piel con mis manos Y sentir el fuego corto en el amor Y acariciar en tu piel con mis manos Y sentir el fuego corto en el amor Y acariciar en tu piel con mis manos Y acariciar en tu piel con mis manos Y acariciar en tu piel con mis manos Y sentir el fuego corto en el amor 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 Sin abrir Ciego Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ok, señoras y señores Para Carebé de parte Coquito Escalante Claro que sí Para mi cosita Para mi padrino Carebé de parte de Jordi Lo hay